6 horas, una casa, 10 comediantes. Mezcla perfecta para morir de la risa. O de la pena. ¡Canten conmigo! O de vergüenza. Siempre con la mejor intención, tu diversión. Hoy de Velocinema, LOL. Tercera temporada, México. Haz reír pero no te rías, es la idea básica de este juego. El que se ríe una vez será amonestado, a la segunda estará eliminado. El último en reír reirá mejor con un millón de pesos en su cuenta. A cargo del programa está Eugenio Derbez. Aún estará, expulsará y pondrá dinámicas a lo largo del juego. Todas las dinámicas las explico en su momento. Viviendo sobrio, según él, y del tamaño de un frasco, Mau Nieto es el primero en entrar a la casa. Soy el primero. Y el último. Tras puerta cerrada, Sofía Niño de Rivera. Que es que la mejor estando pera de México. Pura publicidad nada más. No es cierto, Sofí. Claro que eres la mejor. Mi apuesta va contigo. Pateando el aburrimiento, Hugo el Cojo Feliz. Estaba destinado a ser la mejor pluma cómica de México, pero se chingó a la rodilla. Ricardo Peralta. Pepe. Esta loba salió del armario en taconada y magnética para demostrar que ni el mismísimo sol brilla más que ella. Con cuerpo de bochito, Gaby Navarro. ¿Alguien sabe quién es esta provinciana? Se ve perra. Soy la más perra. Ok, tienes mi voto. Coco Celis. Esa chingadera pantanosa con forma de duendes pachoncito, suavecito. Uf, qué chico manix. Pero mamón para los tamales. Paco de Miguel. ¿No te dijo tu mamá que hoy no se sale, Paco? Yo no tengo permiso. Me iré a ningún lado. Ah, ya vi que la traes contigo. Mejor no te vayan a cancelar por descortés. La Bea. Es pequeñita, jocosa y viene más respaldada que las morras de los Reyes Sureños 13 Chalco Unión de Guadalupe. Mi barrio me respalda. Ricardo Pérez. Nunca pierde el estilo y siempre se echa un shot con sus invitados. Bien Mexa el man. Mexa, Mexa man. Donde lo quieras. Capi Pérez. Todos se pusieron nerviosos. Perdón, pero se cagaron. Revancha instantánea para él. En la segunda temporada de Un Truco de Magia le desaparecieron la oportunidad de ganar. Igual apuesto por ti, Capi. Comienza el juego. El Capi rellena de alcohol la polla de Ule de la Bea. Se avienta un shot y le chupa hasta dejarla seca. A Ricardo también se le antojó jugar con la de Ule. Por poquito no la libra. Pepe organiza una fiesta gay. Les da ropa pegada y tibrillosa para que se pongan chulas. A Sofía le encantó tanto la idea que se puso a brincar de felicidad. Ya sonó la alarma. ¿Esto ya es que alguien se reyó? Siento que fría. ¿Tú crees? Nah. Vamos a ver el video. Primera alarma, primera amarilla. Me choca Sofía, tú siempre quieres ser primera en todo. Regresemos al juego. De coraje, Sofía se embaraza. Mientras el Capi prende la fiesta de Pepe. Venga Pepe. Venga Mau. Muy clara esa amarilla. Tarjeta para el incrédulo o cínico de Mau. Se reinicia el juego, aunque no tardó mucho en volverse a pausar. Nada más que esta vez no se vio quién se rió ni por qué. Eugenio, ¿quién fue? Vamos a ver el video. Ay, Gaby. Una amonestada más. Sigamos. Sofía en su embarazo exprés da a luz a un pequeño coquito bebé. Ese Ricardo anda muy risueño. Mau celebra el nacimiento de Coco con un pastel del nacimiento de Coco. Primera vez que veo que el niño se come al Coco. Ricardo encuentra polvos mágicos que lo dejan un poco malito. Capi ataca con Joaquín Descortés, repartiendo rosas y piropos. Gracias por reproducirte, mujer hermosa. Gracias por no reproducirte todavía. ¡Maestro! Primer brillazo, tumillas. En esta dinámica, el participante presenta un pequeño show. Paco de Miguel representa a una señora enojada con los muertos de hambre de su familia que asistieron al velorio de la abuela nada más por la herencia. Peleas por la herencia de la abuela. Es muy navideño. Pinche casa culera. ¿Casa culera? El brillazo, tumillas, terminó sin risas. Pepe sigue proponiendo. Los pone a jugar al bugómetro. O sea, a medir su nivel de heterosexualidad. Paco, tú no juegues. Porque yo no juego. Porque sabemos. Ay, amarilla, para mí el capi me hizo reír. Al que le valió hectáreas de riata el bugómetro fue a Coco. Él no sufre de masculinidad frágil. Prefirió echarse un traguito y compartir. Espérate, chaparrín. Es un pabucho. Por más sensual que estés, capi, y si te ríes, te amonestan. Mis dos apuestas ya están amonestadas. Segundo, brillas o te humillas. Sofía presenta música con copas y suena re, cha, fa. Sé que cha no forma parte de las notas musicales. Igual que el amor de tu vida no forma parte de tu vida. Pequeñeces, sin importancia. Sofía cerró su acto sonando la música interna de Mau. Hoy se toma, y mañana también. Aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Ay, ay, ay. Agarren a Pepe que se cae. Tss, tenemos alarma. ¿Quién fue esta vez? Esa mirada sí es de que fui yo. ¿Ricardo? A ver. Muy evidente. Con esta amarilla al risuño de Ricardo, tenemos a la mitad de los comediantes amonestados en menos de una hora de juego. Sigamos. La doña Coquita del Capi le presume a Sofía y alabea a sus grandes y venudos novios. El güero Brandon, al que toca como flauta, y al moreno Tenoch que le hace gritar de tanto poder, Prieto. Tenoch como que se parece a Coco, ¿no? Siguiente, brillas o tumillas. Le toca el turno a Coco Celis. Presenta una cata de cacas. O sea, una cacata. Hace pruebas de sabor, textura, y crayoneo. Pepe no aguanta el asco. Ahora resulta que le das con la caca cuando coge por el an... No encuentro fallas en su lógica. La cacata terminó sin risas, pero sí con muchas ganas de vomitar. Casi de inmediato, soltaron otro Priya a sus tumillas. Pero antes de eso, Eugenio hace sonar la alarma. Ahora, ¿a quién vas a amonestar? Sofía, ¿ya expulsada? Bueno, me queda el capi. No manches, que otro amonestado. Peor, otro expulsado. Es que tú también, Ricardo, andabas bien risueño. Dos menos. Sofía y Ricardo tendrán que salir de la casa. De vuelta al juego. Toca turno a Mau Nieto de hacer el brillazo tumillas. Para su presentación, se mutiló su emblemático bigote. Sale a escena cubierto e inicia una rutina aeróbica para raza aria. ¡Wow! ¡Maufschüehrer! ¡Ah! ¡Un pequeño Fallolf Hitler! Los aeróbics terminaron sin risas. Solo mucho jabón. Pepe ataca de nuevo. Ahora sale de compadre norteño. ¿Qué no te acuerdas, compadre? Mau está a nada de reírse y Pepe no lo suelta. Por suerte para él, la vea interrumpe el momento. ¡Papá! ¡Chichi! Te salvó la vea, eh. El capi muestra su instinto materno dándole chichi a la bebea. ¿No quería chichi? No quería chichi, pues ahí está. ¡Vas a crecer, grande! ¡Guácala, chichi con pelos! Sale Coco a la pelea con clases de Kung Fu. ¡Sua! ¡Sua! Mau se está quebrando. Está a nada de reírse. ¡Sua! Y se quebró. Roja para ti, Mau. Despídete de la casa y del millón. Quedan siete. Dos con tarjeta amarilla. Gabi y Capi. Y los demás sin amonestaciones. Se reinicia el juego. Eugenio castiga a Bea por su poca participación. Va a tener que hacer lo que le digan los demás. La ponen a comer popó. Mi niña no está comiendo bien, mi niña. Muy bien. Actuar como niña fresa. Entre otras cosas. Nada relevante. De repente a todo mundo le dieron ganas de cambiarse dejando la sala de interacción sola. Este es otro superhéroe. Pobre Capi, nadie lo vio. Otro brilla su tumillas. Le toca turno a Pepe que le recita un bello poema a uno de los miembros. A uno que le encanta. El viril. Cuando lo siento en mi boca, es como un natix-tix que me hace salivar. Amo jugar con tu prepucio. No quiero que te punse, porque para mí es el mejor dulce. Soy una loca con suerte. No puedo sacarte de mi mente. Le llamo mente a mi cola. Oh, penes, señor. Patas de bola. Amén. Bien, eh, bien. Primera batalla de miradas. Un participante cuenta una historia mientras otros dos se ven de frente. La sonorizan y o actúan. Los primeros tres en pasar son Bea frente a Coco y la nirca del Capi cuenta la historia. Cierto que le estoy hablando a dos pequeñas piezas de un juego de mesa. Todo tranqui con ellos. Los siguientes en pasar son Gabi frente a Paco con Pepe contando la historia. Les cuenta que era hace una vez un barco chiquito que hacía... Porque es chiquito. Y que ese barco chiquito se hundió chocando con algo que era un... Sí, no hay duda de quién se rió. Gabi recibe su segunda amarilla, es expulsada y tiene que dejar la casa. Nueva regla para esta temporada. Cuando Eugenio entraba a la casa, cualquiera se podía reír. Era como un receso. De ahora en adelante ya no lo podrán hacer. De vuelta en el juego, Hugo se convierte en Stephen Hawking, quedándose quietecito y vulnerable para que los demás lo hagan como quieran. Así como Diego Dreyfus a la carrera del chicharito. ¡Ah, caray! ¿Quién se rió? Vamos a ver el video. La Bea. Lo más triste es que se rió sola. Si te consula de algo Bea, no vas a ser la única amonestada. Paco de Miguel. No, ¿a qué hora? A Paco de Miguel se le olvidó que ya no se podía reír ni aunque entrara Eugenio. Despistado el muchacho. Sigamos. Niurka caritativamente le croma el aparato al cojo Hawking. ¡Se la chupemos, caridad! También les muestra cómo se hace un squirt, con sabor a mandarina. ¡Todo rico, eh! Un brillazo tumillas más. Le toca el turno a Hugo el cojo feliz presentando un número de imitaciones. Interpretó a Homero. ¡Ay, qué chido es estar en LOL! A un fresa básico y joven. ¡Qué bueno es Paco de Miguel! Alaban de Recodo cuando le piden un método anticonceptivo. Y terminó imitando a Alejandro Fernández. Batalla de miradas. Capi contra Hugo con Coco contando la historia. Les cuenta sobre un matrimonio al que se les está acabando el amor. Un día el marido intentó reconquistar a su mujer, pero ella ya no lo amaba. Después de eso quiero que te vayas de la casa. Fin del matrimonio. Siguiente, brillazo tumillas. Capi Pérez anima a todos con una canción y polvo de hadas. Cuando te sientas triste Y quieras estar feliz Toma polvo de hadas Y ponlo en tu nariz ¡Huevo! Sonó la alarma Es el primer brillazo tumillas que termina con tarjeta A ver, ¿para quién es? Uy, para la avea Y es roja ¿Ese polvo de hadas te dio parálisis facial o qué? Tristes tus tarjetas, Bea En una aterreíste sola y en la otra, también Una expulsada más Nos quedan cinco ¿Vas a sacar otra tarjeta, Eugenio? Vamos a ver un video No, Capi Carajo, Capi Corrijo Dos expulsados Nos quedan cuatro Hugo el cojo feliz Ricardo Peralta O sea, Pepe Coco Celis Y Paco de Miguel Que es el único amonestado De regreso en el juego Eugenio les pone la dinámica Cambio de canal Donde interpretarán lo que él les ordene Los primeros en pasar son Pepe y Coco Actuando una telenovela Después de un par de turnos Les toca a Paco de Miguel Y a Coco Actuar un noticiero matutino Cosa que no pasó Porque sonó la alarma Esta vez ¿Quién se la peló, Eugenio? El único que estaba amonestado Esa risa lo deja expulsado Adiós, Paco Ninguno de los tres concursantes Que quedan en la casa Están amonestados Cosa que ahorita ya no importa Porque Eugenio los mandó a muerte súbita El que se ría Le tocará roja directa Este cambio de reglas Se los cuento como chisme Porque no se aplicó Ninguno se rió Ya a 15 minutos De que se terminara el tiempo de juego Eugenio entró a la casa A expulsar al comediante Que menos risas provocó A lo largo de las seis horas Te tienes que ir Coco También Se te fue ese millón, Hugo No necesito el dinero Necesito tu respeto Vale más eso Eso sí Recta final Pepe contra Coco Hay que recordar Que a esta altura del juego Ya están agotados Aún así Pepe quiere enfrentar El asco enorme Que tiene con la popó No la puede ver Ni en pintura Cómételo, cómételo, cómételo Cómételo, cómételo, cómételo No, tampoco lo albures, Coco Agarran unas cervezas Deciden relajarse Echarse flores el uno al otro Ya no les importó dar show A 10 minutos del final Eugenio lanza el rompeempates Todos los expulsados Vuelven a entrar a la casa A intentar por última vez Hacerlos reír Obviamente no pudieron Si en seis horas No pudieron Que iban a poder En 10 minutos El ganador se decidirá Por la mayor cantidad De risas Que haya provocado En todo el juego Y el ganador De la tercera temporada De LOL Es... ¡Empate! No, no es cierto Eugenio nos troleó Ahora sí viene la buena Y el ganador Es... ¡Coco Selly! Felicidades Coco Diste un buen juego Sé que el mundo Está acostumbrado A un tipo de comedia Muy heterosexual Muy heteronormada Y que yo haya llegado Tan, tan, tan lejos Demuestra que Que las cosas Están cambiando Y eso es de aplaudirse Gracias por las risas Pepe Lo hiciste increíble Y a ustedes Muchas gracias Por ver el video Si te gustó Déjamelo saber Con tu suscripción Comentario O like Me ayudarías mucho Y recuerden Ve un video De Velocinema Yo soy Dakier Hasta el siguiente